Nos encontramos en el patio de la casa del maestro Carlos Támara. Tiene un sombrero volteado puesto, una camisilla. Y bueno, en el ambiente bastante, yo creo que rural, bucólico, por todo lo que nos rodea aquí y con la naturaleza. Maestro, tiene un sombrero volteado puesto. Hablemos un poco de este, ¿cómo le podemos decir? Un adorno para la cabeza, algo necesario. Háblanos un poco sobre el sombrero volteado. Hombre, gracias. Yo recuerdo que nosotros alguna vez hablamos antaño de esto. Pero hoy, lo que yo haya avanzado en eso, me parece que es importante. En aquella época, el debate se centraba en algo que había descubierto Benjamín Burgos Pucci. Con relación al trenzado del sombrero volteado, él había descubierto que ese trenzado seguía una especie de conocimiento logarítmico de acuerdo con los logaritmos neperianos, diferente de los logaritmos naturales. Entonces, y en cierta forma, mi posición era un tanto diferente, porque yo supuse desde un principio que el origen del sombrero volteado pudo haber sido onomatopeico, oral, deviniendo de la totuma. Si la totuma es circular, entonces los indígenas pudieron haber descubierto el número pi de una manera natural y sin saber absolutamente nada de matemáticas, sino por simple intuición. Ahora bien, la parte del sombrero volteado, que es el casquete de la cabeza, es un círculo y el resto es una elipse. Es decir, una vuelta que se va desenrollando y ampliando su diámetro hasta que llega a donde debe llegar de acuerdo con la heráldica seno. Hoy en día, ese conocimiento se relaciona con la idea que yo tengo de que el sombrero volteado, además de esas habilidades, podría ser un heredero de la concepción filosófica del yin y del yang, al dividirse entre blanco y negro las líneas de las cuerdas o de las vueltas. Además de eso, se agregaría después de la llegada, después de la llegada de la máquina de coser, un proceso nuevo de hibridación con las técnicas que pudieron ser iniciales de costura a mano de ese sombrero. Eso se pierde en la noche de los tiempos. Hoy en día, se necesitaría una investigación muy ardua, muy completa y muy fina para dilucidar si todas estas presunciones mías son ciertas. ¿Hay alguna fecha, dato exacto, lugar donde tenga origen la creación de los primeros sombreros volteados? Bueno, si tú te relacionas con la visión onomatopéyica, fíjate que la tutuma es una onomatopeya porque es una oralidad completa. Tú no tienes sino que abrir el tutumu y enseguida tú te puedes poner eso como casquete de sombrero lleno. Ese puede ser el comienzo del sombrero volteado. Desde ese punto de vista, eso no tiene ninguna fecha. Es imposible aclarar en qué momento los indígenas pudieron haber tomado para defenderse de la radiación solar la tutuma como sombrero. No te estoy diciendo que eso haya ocurrido, sino que pudo haberse ocurrírsele a alguien de ellos que esa podría ser una defensa. Entonces, de ahí en adelante, ¿qué se pudieron haber puesto los senúes en un principio? Una especie de gorra, que es lo más parecido a una tutuma. Y después ya salió el ala como forma de protección de la cara y otras arandelas. Es lógico que cuando vino la máquina de coser, pues ellos tuvieron las herramientas mucho más expeditas para poder seguir desarrollando su creación. Cuando vemos los sombreros mexicanos, del campesino mexicano, nos damos cuenta que es un sombrero como más grande, de más ala, y el nuestro es como que más proporcional. ¿Hay alguna, de pronto, alguna explicación cultural para esto? Bueno, esa es una pregunta interesante y valiosa porque es muy probable que el sombrero volteado no haya sido inventado aquí. No hay que olvidar que los senúes son un derivado posiblemente de un escape de los aztecas, que terminaron en Nicaragua con los indios nicaragos. Es decir, los senúes pueden ser una derivación de los nicaragos, de los indios nicaragos, que fueron unas tribus perdidas de los aztecas. Es decir, la historia del sombrero volteado puede venir del mismo México. Y vaya a saberse si vinieron también ya desde la China, porque tú sabes que los chinos utilizan unos kimonos, unas cosas que se ponen en la cabeza, muy parecidos a una totuma. Entonces, no tiene nada de raro de que ellos hayan venido aquí ya con eso hecho. Y que como allá en China, no sé si haya totumas, de todas maneras, ellos tuvieron que reinventar la idea y el sombrero volteado puede ser una creación a partir de la onomatopeya, de la transfiguración de la onomatopeya de la totuma. Lógico que todas estas son teorías especulativas. Esto no podrá demostrarse si no después de una investigación mucho y muy compleja y muy seria. En cuanto a identidad nacional, mire que el personal del interior más que todo utiliza el sombrero estilo panameño. De hecho, los guajiros tienen su propio sombrero, pero cuando uno sale de Colombia, quien identifica a Colombia es el sombrero volteado. ¿A qué se debe esto? Bueno, si tú te echas una buena craneada, puedes imaginarte que el principio del yig y del yang, que está en el fondo filosófico de la creación posible del sombrero volteado, es una concepción universal. Es decir, casi que por antonomasia, casi por ser un simple ser humano, te das cuenta de que hay una contradicción, hay un elemento dialéctico de la naturaleza, y entonces eso puede ser captado por cualquiera de las civilizaciones. Eso no es un misterio, y bueno, es misterioso, lógicamente. Pero se supone que las civilizaciones en su decurso logran descifrar esas claves. Nuestros senúes sí estarán conscientes de este invento, bueno, si se lo puede decir invento, que ya es reconocido internacionalmente. Lo que te voy a decir es algo supremamente complejo, pero no hay que olvidar que los sombreros volteados están rodeados de unas heráldicas. Aquí hay unas señales, unos signos, que son representativos de los clanes, que parece que eran doce, de acuerdo con el universo, de acuerdo con el Olimpo, las definiciones del Olimpo. O sea que para los indígenas el Olimpo tampoco era desconocido, a pesar de que pues es un fenómeno mucho más difícil de abstraer. Ahora, vaya a saber si estas dos concepciones del mundo están ligadas e hicieron parte de la cultura senú. Nadie lo podría decir. Eso sí que es un misterio. Ese viaje largo que ellos hacen cuando se trata de la muerte, que los llenaban, los rodeaban de alimentos, de sus pertenencias, del oro, el sombrero volteado también hace parte de ese rito. Yo diría que es algo mucho más profundo y más íntimo. De todas maneras, lo que sí te desee decir es que, teóricamente, los indios, o los indígenas, o los aborígenes americanos, hayan salido de África y hayan llegado hasta América, es un trasunto bastante largo y supremamente importante desde el punto de vista, digamos, geológico y, digamos, y geocéntrico. Porque no debes olvidar que nosotros derivamos de la Pangea. Nosotros rompemos la Pangea que existió, por decir algo, hace 600, 500 o 600 millones de años. Nosotros tenemos 264 millones de estar aquí en este sitio. ¿Sí? Y si los indígenas tienen, diga, de estar en América unos 17.000 años, sí, pues, América estuvo aquí desde hace mucho más tiempo. ¿Cómo advirtieron los indígenas que en alguna parte debía estar esa sección que se separó de la Pangea? ¿Cómo pudieron ellos advertir eso? Es una cosa difícil, pero lo que sí te sé decir es que le dieron la vuelta al mundo. O sea que el concepto de vuelta es un concepto que de alguna manera está ligado al concepto de vuelta del volteado. ¿Qué te digo yo de eso? ¿Es una simple coincidencia? Averígüelo, Vargas. Yo no te lo puedo decir. Maestro, muchas gracias. Ok.